Fitur, la mayor feria de turismo del mundo, arranca en Madrid con la presencia de 152 países y más de 800 expositores en un año en el que se espera consolidar definitivamente los niveles anteriores a la pandemia y con Ecuador como país invitado. Su presidente, Daniel Novoa, ha viajado a Madrid con las esperanzas puestas en relanzar Ecuador como destino turístico. El número de visitantes ha caído en los últimos cuatro meses debido a la inestabilidad en Ecuador. Es el primer viaje al exterior de Novoa desde que declarara el pasado 9 de enero un conflicto armado interno en su país contra las bandas y el crimen organizado. Ecuador espera ahora enviar un mensaje de confianza a los inversores y relanzar su imagen como destino seguro. Uno de los objetivos dentro de Fitur es incrementar en al menos un 10% la llegada de españoles al país, teniendo en cuenta que Ecuador dispone de una importante conectividad aérea internacional. Creo que lo primero que hay que decir es mandar un mensaje de tranquilidad. El Ecuador sigue siendo un país increíble para visitar. Las Islas Galápagos funcionan con normalidad, que son nuestra joya de la corona. Ecuador recibió dos millones de visitantes en 2019. Queda aún un largo recorrido para alcanzar las cifras anteriores a la pandemia, pero confía en sus playas, su gastronomía y su gran riqueza natural para lograr su objetivo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.